Seguimos conversando con el arquitecto Francisco Pancho Benítez, director del Museo de Bellas Artes, doctor Juan Ramón Vidal, en esta oportunidad sobre las refacciones recientemente inauguradas. También fruto de muchos años de trabajo, obras que empezaron hace nueve años atrás. Hagamos una visita guiada para el televidente que está mirando el programa, ¿con qué empezamos? Y bueno, vamos a empezar con la parte de administración, que es sumamente importante para nosotros, y es sumamente importante porque nos permite salirnos de otros espacios que fueron recuperados, como por ejemplo la biblioteca, donde funcionó muchos años la administración del museo, y hoy cumple verdaderamente la función de biblioteca. La sala Eloisa, donde también estuvimos muchos años con depósitos, con administración, y hoy por hoy tiene el valor que siempre tuvo en esta casa, que es el salón principal, y nosotros lo usamos como auditorio. Un espacio que si bien una actividad que se cumplía en otros espacios, que es la de restauración, nunca tuvo un espacio específico para esa función. Hoy está en la planta alta. Hoy está en la planta alta, que mediante un montacarga nos permite llevar las obras para ser restauradas. Ya comento, comunico a todo el mundo que me pregunta, la Tarahui que necesita ser restaurada, nunca tuvo un espacio para poder hacerlo, ahora tenemos un montacarga para subirlo a la planta alta, y tenemos el espacio para poder restaurarla. Así que, si Dios quiere, próxima actividad, o la primera actividad en la sala de restauración, va a ser la restauración de la Tarahui. Arduo trabajo para Elisa Martínez. Sí, un trabajo grande, que vamos a ver si no lo hacemos interdisciplinariamente, porque ya hay un diagnóstico hecho sobre cuáles son las falencias de la Tarahui. Yo digo que es una mujer de muchos años, es una obra de Amado Puyó de 1936, y por supuesto, como toda vieja, tiene problemas de tobillo. Así que es ahí el punto débil, y creo que vamos a ser un equipo interdisciplinario, ya lo hemos hablado con Elisa, vamos a traer gente del Chaco, y quizás de Buenos Aires, de hecho, de Buenos Aires fue quien nos hizo el diagnóstico. Y bueno, la sala de restauración, esperando a ser usada. ¿No es lo único que se ha inaugurado en la planta alta? No, algo que es fundamental para todo museo es la reserva técnica. La reserva técnica es la caja fuerte, es el espacio donde el museo guarda su patrimonio, y ya nos quedaba chica. La reserva técnica que teníamos, que estaba en la planta alta de la antigua casona italianizante, con lo cual las condiciones tampoco eran las adecuadas, y en este nuevo edificio, que es de dos plantas, casi toda la planta alta es para reserva técnica, esto nos permite seguir aceptando donaciones, seguir adquiriendo obras, seguir creciendo en la función principal del museo, que es acrecentar su patrimonio y poder mostrarlo a toda la sociedad. Seguir ocupando esos espacios, y por qué no darle vida a cada una de esas piezas de esas salas. Esa es nuestra siguiente actividad. Ahora tenemos el espacio, y hay que empezar a llenarlos, y hay que empezar a trabajar sobre ellos. Por suerte tenemos gente capacitada, y con un poquitito de ayuda de algunas empresas, de la sociedad, para empezar a comprar herramientas, de la asociación de amigos del museo, que siempre colabora y mucho, y también te quiero contar que estamos armando la asociación de jóvenes de amigos del museo, eso también va a ser un gran empuje, un gran empuje y un orgullo para esta institución, porque vamos a ser pioneros en la región, en la asociación de amigos jóvenes. Y bueno, todas estas instituciones colaboran con el museo, y tenemos que seguir llenando estos espacios.